Hola, sean bienvenidos mis futuros ingenieros a una sección nueva que es probando videojuegos que tienen que ver con electrónica, electricidad, lo que sea y este es un juego de la Play Store, que ahorita les paso el nombre pero en cuanto lo abres aparece esto dice fotocélulas, tomados, compaína, créditos, interruptor tripular, sensor de presencia a ver, vamos a ver sensor de presencia ah, ok, ok, a ver tenemos aquí como se conecta un sensor de presencia estos sensores los venden en las tiendas de forma eléctrica y bueno, o sea que no tienes que conectar el circuito ni hacer una programación con Arduino y pues en teoría se conecta una de las patitas directamente a fase la otra de las patitas directamente a neutro que es este cablecito azul y pues la salida de nuestro sensor de presencia pues se conecta a nuestro foco que en realidad cuando esto detecte presencia por esta tercera patita, el cable color negro va a salir una fase, es decir, 127 voltios va a llegar al foco y la otra pata se va a conectar a cero y en teoría va a encender el foco ¿no? el foco que tenemos ahora vamos a ver si funciona estos, hay unas aquí como flechitas oh, se mueve mi zombie ok, voy con el zombie a ver, me imagino que cuando pase por el sensor de movimiento va a encender mi foco a ver genial mientras el zombie está pasando pues el foco enciende en teoría cuando deje de pasar el zombie se debe de apagar vamos a ver a ver, ok, dejó de pasar me imagino que debe tener un pequeño ahí vimos que se apagó un pequeño delay pero a ver, ahora vamos a regreso está genial a ver, en teoría si tú estás pasando y te quedas quieto como un tronco deberá apagarse el sensor porque detecta movimiento, no personas entonces, correcto, se apagó a ver, se mueve tantito y se enciende, se mueve, se mueve se mueve, se mueve parece que está bailando a ver, le dejo de presionar y en teoría deberá de apagarse el foco ok, perfecto pues bueno, es una forma de aprender a conectar un sensor de presencia aunque esto, acabo de hacer un video aquí en el canal donde lo hago con un PID y un Arduino igual haces un retardo y todo y con un relevador haces exactamente lo mismo pero pues si no puedes comprar estos pequeños sensores y pues nada más conectas una lámpara o tus focos o tu licuadora para que cuando alguien pase el cien de la licuadora no sé, no sé para qué lo querrías pero es interesante a ver, vamos a darle aquí clic en cerrar oh, se cerró la aplicación es este, ah, para que sepan cuál es el logo se llama Electric Animation Animation, como sea que se pronuncie ahí se abrió recuerden que es para teléfono esto lo estoy haciendo con un emulador para poderlo ver en mi computadora que obviamente si quieres saber cuál es el emulador es BlueStacks muy bueno, con este juego Free Fire y muy bueno a ver, sensor de presencia ya interruptor tripular ok, 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 a ver este este este, bueno, esto no tiene el mayor misterio o sea, es un una instalación de tu casa con, pues tus interruptores y tus focos ahora es algo muy importante bien importante que mucha gente no dice que cree que conectar un foco es así como que nada más lo conectas fase y neutro y enciende o sea, sí, pero tiene una teoría siempre el interruptor debe de ir a fase ok y porque se saca del fase y cuando nosotros tenemos el foco acá una de las patas va a neutro y cuando nosotros presionamos el interruptor pues la fase pasa por aquí y enciende este foco ahora si lo conectas al revés también funciona es decir si al interruptor le pones neutro y acá cierras con fase igual va a encender pero pero hay lámparas LED que cuando tú las conectas y las pones al revés como te digo que pones acá este fase y cierras con neutro cuando tú apagas la luz la lámpara se ve como que está encendida vale se ve como que está brillando y es porque está mal conectada eso hace que se fundan tus lámparas LED y hace que pues bueno pasen cosas que no deben de de pasar entonces la forma correcta de conectarlo y pues está bien son tres interruptores como podrás hacer en tu casa para encender tus lamparitas entonces bien bien perfecto a ver vamos a ver otro a ver interruptor de polar sensor de presencia a ver partidas de motores o vemos a ver a ver acción de este contactor ok entramos este que es partea directa tenemos aquí un motor trifásico tenemos su contactor bonito chulo tenemos este acá los interruptores las termomagnéticas o guardamotores como muchos les dicen y acá tenemos pues igual un este puso un contactor igual para para encenderlo de apagarlo parece como pastilla no se alcanza a ver pero tiene activación manual porque vean cuando yo lo de aquí con la mano se enciende igual que la que la termo ok nada más que esta es trifásica y esta pues es bifásica no nada más como para la parte de control y este si es de una forma trifásica entonces hasta ahí va sencilla la cosa va sencilla la vaina tiene buenas animaciones me gusta y de este lado ya estoy viendo el diagrama o sea está bien vale aquí estamos viendo cómo funciona tenemos aquí esto que va a ser la fase de potencia tenemos aquí arriba primero Q1 que es el que nosotros cerramos de forma anual con esto y después abajo tenemos esta cosa que es F1 que pues debe de ser nuestro contactor ok aquí ahora este contactor se activa mediante el control que hacemos en teoría tiene sus bobinas bueno en teoría tiene tiene este muy ciertamente sus bobinas esta cosa que real son las que están aquí botando parecen es que el dibujo se ve medio mal entonces tiene sus bobinas en realidad aquí tenemos K1 y K1 está acá miren vean aquí en el diagrama está K1 esta bobina entonces cuando nosotros energizamos en realidad cuando pasamos corriente por aquí llega acá abajo se activa la bobina y en teoría bueno en teoría va a suceder me imagino que va a suceder este es un enclave aquí tenemos un enclave ok nosotros damos encender pasa la energía por aquí este botón debe ser normalmente cerrado como se ve acá y esta debe de ser la bobina de nuestro contactor o sea debe ser una bobina de contactor que es la que la que está enclavando debe ser una bobina de K1 esta cosa aquí ahora estos que están acá me imagino que han de ser como lámparas a ver vamos a darle vamos a darle fire vamos a activar esto ahí energice todo ok y se está activando un este una lámpara que me imagino que es la que está diciendo que está apagado ok ahora presiona este botón y comenzó a girar nuestro motor genial genial acabamos de enclavar y en realidad ahorita que este es un push button solte y se quedó enclavado porque es K1 entonces ahora con este en teoría debería dejar de girar o sea vamos a darle perfecto es el paro a ver arranque en realidad se pone de color rojo cuando está en arranque y se pone de color verde cuando está en paro oh perfecto está muy bien está muy completo como para ir aprendiendo la parte de control de motores a ver vamos a ver si me puedo salir ahora tengo aquí otra partida directa con reservado vamos a ver que es partida directa esto es un poco más complejo no está como que tan básico ok no es el puro diagrama si no me gusta me gustan las animaciones a ver vamos a regresarnos a ver acá acá a ver ya vemos la parte de sensor de presencia interruptor tripular partidas de motores a ver fotocélula oh perfecto esto lo pueden utilizar en sus casas cuando ustedes no quieren o sea cuando uno es huevón y no quiere apagar la luz se utilizan estas cosas esto se puede hacer en arduino también con una fotorresistencia y con su relevador y todo pero esto ya lo hacen incluido ven que las lámparas de la calle cuando es de noche se encienden solas pues bueno lo que sucede con estas cosas si las compran estas fotoceldas pues traen tres pines o sea traen tres pines de conexión y hacen básicamente lo mismo necesitan su alimentación que es una fase y un neutro y a la salida cuando es de noche mandan una fase y esa fase la utilizas para encender un foco una licuadora lo que tú quieras no importa realmente si quieres encender tu lavadora de noche nada más pues lo conectas a la lavadora el caso es que esto funciona muy bonito porque cuando es de noche a ver acá debe tener su móvil ah perfecto vean cuando yo muevo esto se va haciendo como que oscura la pantalla y simboliza la noche y cuando sea de noche deben de encender los focos encienden a ver oh wow wow si encienden y porque es esto pues bueno estas fotocélulas sirven así y está muy chido que tengan este diagrama porque realmente son los cables que traen o sea vienen con su cable negro blanco y rojo entonces el cable negro va a fase siempre el blanco es neutro y el rojo pues es la salida de activación para nuestro foco como les digo siempre entregan siempre entregan fase ok cuando nosotros estamos este haciendo esto porque siempre entregan fase porque generalmente es la forma en como no puedes descomponer tus focos leds porque si los tienes a tierra y con este fase pues generalmente lo que sucede es que flotan como que energía y pues lo que pasa es que el mismo cable o sea el mismo trozo de cable flota esa energía y hace que se descompongan entonces así funciona este pero esta está conectada un poquito diferente en la parte negativa igual tiene su fase en la parte blanca igual tiene su ah ya es que esta funciona a 220 perfecto perfecto esta funciona a 220 entonces tienes una fase tienes dos fases aquí aunque sea de color negro no es que sea tierra esto es una fase esto de acá abajo rojo es otra fase y a la salida te da otra fase que me imagino que ha de ser 110 no creo que de 220 a la salida pero no es lo más lógico que de 110 y a la salida pues debería de dar 110 y fase con fase me imagino que esta debe ser un foco de 220 no lo sé está raro es que nunca las he visto estas en la vida real para que los engaño no creo pero en teoría lo que se ve en el diagrama es así no se enseña focos de 220 pero pues igual un motor yo imagino que hay lámparas que se energizan a más voltaje porque llegué a ver unas de calle que son de mercurio de carbón que necesitan más voltaje pero eso sí ni idea amigos yo las que conozco son estas de 127 la luz normal estas son a dos fases pero pues ni idea si las conocen pónganlo en los comentarios esta aplicación está de perlas a ver vamos a irnos aquí tomadas que es tomadas ni idea a ver ok son puros diagramas ni para que le vemos es que me gustan las animaciones que hacen aquí ok esto es un oh un timbre un timbre un timbre ya agilidad hasta el el trit ok esto es quien no lo sabe conectar hay gente que yo he visto que lo pone esto un timbre con un apagador normal y pues se queda pegado lo presionas y se queda encendido hasta que lo quitas este switch es especial tiene un retorno por muelle o sea tu lo presionas y regresas solo es como un push button y pues normal el timbre va conectado una pata a neutro y la otra pues le llega del interruptor cuando se presiona pues pasa la fase y enciende esto está divertido también el que me gustó hasta ahorita el sensor de presencia tiene me tiene ganado 100% a ver aquí en créditos me imagino que es de creador programador y diseñador Williston Diris Costa no sé pero es un crack es un crack que no se meta crack espero que no se meta crack vamos a ver acá más electrical animations interruptor en paralelo ok oh este es bueno este es bueno este es bueno a ver porque este es bueno este es un interruptor mejor conocido como escalera ok porque escalera porque generalmente lo ponen una escalera o sea tú cuando vas subiendo una escalera enciendes la luz entonces la sube imagínense que aquí está el inicio de la escalera tú comienzas y quieres luz entonces enciendes tu interruptor vale te subes hasta arriba y cuando llegas hasta arriba quieres apagar la luz porque en invés de regresar abajo para apagarle volverte a subir entonces de arriba la apagas por eso es vulgarmente llamado escalera ok o interruptor paralelo como le quieran decir y como funciona pues a uno le conectas la fase al otro le conectas pues lo que va a activar que viene siendo tu foco y pues lo que haces es mandar dos cables ok uno arriba y el otro abajo tienen unos números por ejemplo generalmente es L1 con L1 y L2 con L2 o tienen S o T no me acuerdo pero pues va normal no se puede poner cruzado porque sucede ahí un problemita y el caso es que pues es un interruptor de escalera y no se puede solo con 2 se puede con 3 o con 4 se puede poner interruptores de escalera con 4 interruptores 5 los que tú quieras realmente depende de tu presupuesto pero así es como funciona y se ven muy muy cool entonces pues esta es la forma como funciona como se activan o como se desactivan entonces pues bueno es uno de escalera normalito esos interruptores son un poquito más caros porque traen 3 polos hay gente que los utiliza como interruptores normales porque se pueden utilizar pero es una pérdida de dinero si los compraste de escalera pues ponlos de escalera esto es un poquito una conexión un poquito más avanzada porque pues bueno luego sucede caos cuando no lo conectan bien igual se pueden hacer una tipo compuerta en es una cuando los pones en serie cuando los pones en serie creo que es una generar una compuerta con dos apagadores en serie y pues hacen básicamente lo mismo el problema es de que debe de quedar un encendido para que el otro pueda pagar o sea si tú enciendes abajo de arriba apagas y en teoría como funciones de que tú empiezas abajo a ver empezamos acá el de escalera no tiene ese problema lo puedes hacer pero si no tienes dinero lo puedes poner como si estuviera en corto pero no es corto verdad pero como si estuvieran en serie y como funciones es que tú llegas por aquí enciendes tu luz te vienes para acá tarararara llegas al final de la escalera apagas y te vas y cuando regresas sales de tu cuarto tarararara enciendes bajas abajo y apagas ¿cuál es el problema? cuando tú enciendes acá abajo te vas para acá llegas al cuarto apagas y te vas y después tú te quedas ahí y llega otra persona y quiere encender la luz y presiona el apagador ahí ya no encendería ¿por qué? porque se tiene que apagar primero el de arriba para que el de abajo tenga el control y encienda entonces o sea por eso es la diferencia entre el de escalera normal que es este que no importa quien haya dejado encendido y apagado va a funcionar y ponerlos así en serie o en corto como le suelen decir a algunos electricistas entonces bueno 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 a ver seguimos dándole acá interruptor simple pues bueno este ya lo habíamos visto es como el tripolar pero el tripolar había tres o tri no sé cómo le pusieron tri algo pues aquí nada más es uno bonito bonito y interruptor intermediario a ver vamos a ver qué es esto esto nunca lo había visto ¿verdad? pero hay que ver cómo funciona a ver yo presiono acá y enciende presiono acá y se apaga en dos pa' qué se enciende ah ok 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 aquí los tres o sea los tres apagadores tienen control y esto es como les digo es una escalera pero de tres o sea puede haber una escalera de cuatro de cinco no sé exactamente cómo se llame aquí le pusieron interruptor intermediario pero pues ustedes pueden hacer esto con diez o con veinte o sea los pueden poner y todos van a tener el control todos van a poder apagar y encender no importa pero lo que sí es que pues debe estar bien conectado en primera y en segunda es que pues cuántos ponga pues depende de su presupuesto ¿verdad? pero es lo mismo que el de escalera pero conectado la diferencia es que sólo los extremos van a tener tres polos conectados y los intermediarios nada más van a tener dos es decir a este del medio y si hubiera otro nada más les van a llegar dos cables a cada uno o sea llegan dos y se van dos llegan dos y se van dos y sólo las puntas que es este y este van a tener tres cables pero pues va a ser lo mismo yo pensé que era algo diferente se me hizo rara esta esta imagen pero pues es este apagador pero volteado de chompa para que se vean los tornillos básicamente está muy buena la aplicación creo que ya la cerré a ver vamos a ver si tiene más creo que es todo qué triste pero está muy buena amigos descarguensela porque si alguno de ustedes se les llega a olvidar cómo se conecta cuál es el diagrama pues bueno venga aquí ya está todo todo listo para que ustedes lo usen a ver la aplicación se llama electric animation vamos a ir probando más aplicaciones y más juegos de electricidad y electrónica que he visto que hay unas aplicaciones muy buenas y pues si les gusta descarguenlas no sé quién la haya hecho pero pues este pues todos los créditos para electric animation que es esta aplicación la descargan de la play store nada más se meten el por electric animation y pues baja otra aplicación que quiero probar pero va a ser por un siguiente video este es que se llama se supone que puedes cargar archivos y programar un arduino desde un teléfono entonces vamos a ver recuerden que todas estas aplicaciones son para teléfono yo las corro desde un emulador pero son para teléfono entonces si les gustó el video denle like compártanlo suscríbanse estos videos me gustan más no es tanto de explicar cosas sino de ver ver cosas divertidas entonces eso era todo y hasta luego mis futuros ingenieros compartan suscríbanse nos vemos los quiero chik 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 ¡Gracias!